Hola a todos, bienvenidos al canal Dan, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo deshabilitar las aplicaciones de inicio en Windows 11 22 H2 En esta ocasión te voy a traer varias opciones de cómo deshabilitar las aplicaciones de inicio, ok? Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones La primera opción es irnos a configuración, luego de aquí nos vamos a aplicaciones, inicio y aquí podemos ordenar por nombre, por estado o por impacto de inicio Entonces como vemos estas son las aplicaciones que al momento de iniciar el sistema se nos inician con Windows Entonces para que no esté lento ni nada, ustedes nada más es cuestión de que si no quieren que Microsoft Edge se inicie con el sistema Le dan aquí y ya está deshabilitado, ok? La otra opción es irnos al administrador de tareas Luego de aquí nos vamos a aplicaciones de arranque Aquí nos muestra las aplicaciones que inician con el sistema Como vemos podemos filtrar por habilitado y deshabilitado En este caso vemos que yo ya deshabilité la de Microsoft Edge Ahora vamos a deshabilitar lo que es la aplicación de OneDrive Entonces nada más la seleccionamos y le damos aquí en deshabilitar Si ustedes quieren habilitar alguna otra aplicación Nada más le dan en habilitar y se les habilita la aplicación, ok? Ok, también podemos deshabilitar las aplicaciones de inicio Si nos vamos a ejecutar y ponemos el siguiente comando Ciel dos puntos start up Aquí nos van a mostrar varias aplicaciones que tengamos instaladas Entonces tú la vas a seleccionar y la vas a eliminar Y listo, ya no va a estar como aplicación de inicio A mí no me parece porque pues no tengo así aplicaciones en esta máquina virtual, ok? Y el último método es desde el re-edit Nos vamos a la siguiente ruta Nos vamos aquí a local machine Software Microsoft Luego nos vamos a Windows De aquí nos vamos a current version Y luego buscamos la carpeta que es run Y aquí nos van a aparecer aplicaciones que tengamos de inicio Entonces ustedes van a seleccionar Y le van a dar eliminar Y listo Les va a borrar la aplicación que tengan de inicio Luego de aquí también buscamos la carpeta que dice Explorer Y buscamos la que dice Startup Startup Approved Se van a donde dice run Igual van a borrar las aplicaciones que tienen de inicio Y luego se van a Startup Folder Y también borran las que desaparezcan En este caso aquí me aparece esta de Anides Le damos clic derecho Le damos eliminar Y listo Y bueno con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click en la campanita Para que recibas notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bye